Enelar es esfuerzo, es esperanza, es una oportunidad de progreso, es sentido de pertenencia, es paz, es territorio, Guamarabó, es mi empresa, su empresa, nuestra empresa, y la empresa de todos los caracanos. Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Y la Secretaría de Hacienda Departamental confirmó el giro de 2.000 millones de pesos a la Unidad de Salud por el pago de la planta de personal del Hospital San Vicente de Arauca. Por muy tarde, el próximo jueves, deben estar pagando los salarios. La Administración Departamental aseguró que los recursos de los 2.000 millones de pesos ya fueron girados a la Unidad Administrativa Especial de Salud para que los transfiera al Hospital San Vicente de Arauca. Se está trabajando todos en equipo, gracias al trabajo de los mismos sindicatos, del gerente, el que se ha hecho acá interno en la gobernación, se logró que el giro se hiciera el día viernes. Queda un saldo de 600 millones de pesos para que haya una fuente de Fompet, que no había llegado el giro, pero ya podemos decirlo que el giro llegó, ya hoy se hace, ya hablamos con los bancos y esperamos que en menos de 24 horas sea liberado el cane. El Secretario de Hacienda Departamental, Manuel Calderón, manifestó que los recursos van primero a la Unidad de Salud. Deben ir a la Unidad de Salud, nosotros no podemos hacer giro directo al San Vicente, tiene que ir al órgano rector y el órgano rector hace la transferencia al San Vicente. El jefe de la cartera de Hacienda Departamental aseguró que también se hizo el giro de los 600 millones de pesos faltante. Ese es el que te digo, que ya se hizo la transferencia hoy en las horas de la mañana y le pedimos el favor al banco que se libere el canje antes de lo previsto, para poderle dar agilidad y trámite al proceso. El funcionario señaló que por tarde mañana estarían los recursos en las arcas del Hospital San Vicente de Arauca. Yo espero que hay que mirar algo, es que si de la unidad al hospital también deben hacer canjes, si es en la misma cuenta, si es en la misma cuenta cae el mismo día. Lo que espero que puede ser en las horas de la tarde si se alcanza o si no en las horas de mañana ya estarían los recursos en el San Vicente. ¿En total cuánto se le dirá? Dos mil millones de pesos en total. La Administración Departamental por el momento no le adeuda un solo peso más al Hospital de la Capital Araucana.